El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra ¿Qué pa' dónde voy con mi lanza? Pa' detrás de esa montaña Con botas, tacón o descalza, llueva lo que llueva a distancia Iría atrasada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Si tú te dices que no puedes, ¿qué vas a poder? Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada, un pez y la descama no se te ve Vaya por el corazón, son, son, al vino, quítale el tapón Que nada es fácil, mi amor Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Y si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra No te desesperes, tu suerte cambiará mañana La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Hay lo que hay que tener en la vida, esa actitud positiva La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Todo tiene su final, oye bien, guarda tus problemas La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Te lo digo yo que esto es pa' ti, anda vacila esta Que siga y siga la fiesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Síguele los pasos a Sergio York Que ese sí, que ese no inventa Los salsa y allá Los número uno Ay, actitud positiva Yo soy la India No te detengas No El que busca y encuentra Si cae lluvia en el cielo, pónganelo en la tormenta El que busca y encuentra Eso es pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y no me pesa Oye mira, tú no apareces a cuenta Nada vas a lograr si no lo intentas Yo traigo la salsa buena Levanta tu bandera y representa donde quiera El que quiere puede Y el que puede ser la apuesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra Y si se cae en el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca y encuentra El que quiere puede Y el que puede ser la apuesta